En esta oportunidad, y dado que a veces la mente siempre tiende un poco a engañarme con algunos pensamientos, con algunos datos, me distrae, he preferido escribir lo que voy a expresarles en esta universidad y entonces les pido el favor que me permitan darle lectura a los pensamientos que he preparado para con ustedes en el marco de la Cátedra Indígena de esta prestigiosa universidad, así se llama, es Cátedra Indígena, ¿verdad? La ponencia le he titulado Territorio, no economía y espiritualidad para la pervivencia de los pueblos. Sigmund Baumann, en su obra Extraños Llamando a la Puerta, acude a una fábula atribuida a Esopo sobre las liebres y las ranas, para expresar su sentir respecto a los actuales acontecimientos que vive la humanidad en relación con el pánico migratorio. Intentaré hacer el mismo ejercicio, pero respecto al pánico que genera ser pobres desde una visión económica que nos ha empobrecido, pero que aquí estamos, vivos, en un territorio que al decir del Estado tampoco es nuestro. La fábula dice que una comunidad de liebres vivía con pánico por la persecución que sufrían de otros animales. Un día, las liebres observan que se les acerca una estampida de caballos salvajes y todas, presa del pánico, corren en dirección a un lago, decididas a morir ahogadas antes que vivir en tan permanente estado de miedo. Pero justo en el momento en que se acercan a la orilla, un grupo de ranas se asustó a su vez por la llegada de las liebres y se lanzaron al agua. Entonces, una de las liebres se paró y dijo, Bien cierto es que las cosas no son tan malas como parecen, ¿Se imaginan la satisfacción que sintió esta liebre al darse cuenta que las ranas estaban en peor aprieto? En el marco de un conflicto, los hombres y mujeres actuamos unos como ranas, caballos o liebres, siendo una misma comunidad de humanos que por demás gozamos de un plus, ser humanos civilizados. Esa zona de conflictos que soporta toda una guerra y lo ha hecho por miles de años, es nuestra madre tierra, el territorio, nuestra casa común. En el transcurrir del tiempo, así hemos vivido. Ahora, el pánico no solo está entre humanos, sino que lo viven también los seres no humanos que conforman la biodiversidad. La diferencia es que no todos corren, muchos solos se transforman. Ejemplo de ellos son los árboles, el vestido de la tierra. Los humanos tan civilizados vamos talando todos los bosques, montañas y selvas. Somos conscientes que los árboles salvaguardan el oxígeno, el agua y otros elementos indispensables para la vida. Pero les matamos sin piedad. Los árboles no corren, ni siquiera se resisten, simplemente se transforman. De alguna manera renacerán en otro estado. Pero justo cuando quede el último árbol y la última gota de agua, nuestros hijos e hijas estarán muriendo. Si analizamos este asunto desde la economía, un capitalismo salvaje nos asfixia todos los días. Es como el grifosato que antes era de Monsanto y ahora es de Bayer. Y sus productos corren por nuestras venas, sea como veneno y también como medicina. Somos conscientes de nuestras capacidades. Conocemos del daño, de la enfermedad, de las herramientas legales para luchar, pero preferimos correr con el pánico inmerso en nuestro cuerpo y con las herramientas de defensa sin estrenar. Ya no somos solidarios. Nos mata la individualidad. Ya no somos comunidad. Nos absorbe el dinero. En nuestros territorios, generación tras generación, ha sobrevivido un concepto muy presente en el idioma quichua de los inca, en Colombia, inga. En el idioma quichua de los inca, el pueblo al cual me siento honrado de pertenecer y representar, ese concepto que ha trascendido a distintas latitudes adecuado a las concepciones de vida de cada uno es Chagra. Chagra, visto desde el español, pareciera femenino, pero en nuestra concepción es tripartita. Chagra es el espacio de vida de lo físico, lo cultural y lo espiritual. Es una especie de célula donde pervive el espacio y el tiempo, donde cada ser tiene una función específica, no dispuesto por la ley de los seres humanos. Es el espacio de vida donde está la medicina, la educación, la solidaridad, la cultura, el arte y la espiritualidad de una manera natural. Allí aún están vivos los inca. Pero esa célula sufre una mutación como la que se genera a partir de la manipulación a la genética de las semillas o de las plantas u otros seres, incluida la humana, ligada al avance de la ciencia y la tecnología, que aceleran actualmente las grandes transformaciones, buscando escapar de la muerte o supuestamente del hambre y la enfermedad. Cuando los pueblos olvidan su Chagra, empiezan los conflictos y las carreras humanas presa del pánico. Otros intentan blindar sus fronteras para que no les llegue la enfermedad de quienes han empobrecido. Otros encuentran la mejor salida en el suicidio. La economía capitalista ha desarrollado una especie de estampida para hacer creer que viene arrasando con todo. Entonces muchos parten a correr y caen en el abismo del narcotráfico, la guerra, la delincuencia, la prostitución, el paternalismo. Allí se nubla el pensamiento, se oscurece la esperanza y solo tiene sentido lo que se hace en compañía del Dios dinero y mientras tanto otros disfrutan de los resultados que genera ese pánico. La medicina para sanar ese pánico quizá está en la Chagra, no entendida como economía, sino como solidaridad, como un causay que significa vida en integralidad, no en equilibrio, sino en armonía. Cuando comprendemos esto, dejamos de correr por el pánico y empezamos a realizar transformaciones desde el respeto, desde el derecho, desde adentro, desde el alimento. En ese instante vuelve a renacer el agua, danzan los espíritus, descansa la conciencia. Allí la moneda deja de ser la reina, ahora la reina se llama tranquilidad. Otros desde sus filosofías dirán la paz. Desde mi perspectiva, prefiero la primera, que me conduce a causay y que da vida a huasicamas que significa guardianes de la tierra. Guardianes de la biodiversidad, que es parte de la misión o visión de la vida inga, pero que, dadas las realidades actuales, se hizo necesario registrar como un sello, como una huella, como una marca, como un hilo, como un camino para andar y respirar de nuevo, como un compartir, como una plataforma de encuentros, permite vernos en nuestro mundo propio. Nuestras capacidades, nuestras debilidades, permite ver a Dios y también al demonio y desde ahí saber caminar en una libertad colectiva e individual, construyendo soberanía desde lo que somos y donde estamos, una identidad multicultural donde florece vida. Dicho así, parece algo romántico, un camino sin espinas, pero bien saben ustedes que un camino sin espinas no es camino, no existe. En la práctica, me refiero a la chagra de huasicamas, guardianes de la tierra, inspirado con la comunidad inga en Aponte, Nariño, en el sur de Colombia. Este pueblo aprendió a destruir su propia casa, se llenó de pánico y empezó a correr. La muchedumbre que había generado el pánico les estigmatizaba gritándoles, salvajes, como lo establece la ley 89 de 1890, pobres, ignorantes, puercos indios, sucios, brutos, narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares, animales y les mataban. Algunos terminaban siendo parte de los victimarios y unidos a ellos gritaba y corría a matar a sus hermanos y hermanas. Les mataban haciendo uso de las armas de fuego, de armas corrupunzantes, prendiendo fuego a las casas, desplazándoles del territorio, rociándoles veneno como el glifosato para que mueran con cáncer, empobreciéndoles e intentándoles achicharrar su espiritualidad en el infierno. De repente, este pueblo observó que se estaba acercando al abismo. Se dieron cuenta que el oso, la danta, el venado y otros seres también corrían delante de ellos y no volvían. El agua desaparecía. La lluvia demoraba hasta un año para volver a caer. Entonces, pararon y dejaron de correr. Decidieron dejar de recibir entre 4 mil a 8 mil millones de pesos, unos 2.5 millones de dólares semanales, que les dejaba el narcotráfico a través de la amapola con la que producían entre 2 a 3 toneladas semanales de morfina o heroína tipo exportación. Lo hacían convencidos de que eran pobres y vivían lejos, que los demás productos que cultivaban en su territorio no valían para nada. más de 500 años de tanto correr y sentirse vivos surtió el milagro de parar, voltear la mirada y expresar a sus perseguidores no más, basta ya de tanta humillación, queremos vivir tranquilos, ustedes son nuestros hermanos y hermanas, somos familia humana, ¿comprenden? Tal vez no, pero cuando ustedes nos persiguen también lo hacen contra el agua, contra los árboles que son el vestido de la tierra, contra los páramos, contra la selva y si ellos mueren con nosotros entonces ustedes también se mueren, ¿es eso lo que quieren? Quizá muchos de ustedes sí quieren morir así, pero nosotros no. Nuestros hijos y nuestras hijas no nos prestaron esta casa para que la destruyamos, nos la prestaron para que la disfrutemos y luego les devolvamos con la vida, con la tranquilidad, la tranquilidad no tiene precio económico, la vida no tiene precio económico, podemos vivir bien no con más ni con menos, podemos vivir bien dejando fluir el bien que somos, escuchando la voz de los seres que creemos que no tienen voz, como los árboles, como la piedra, el oro, el agua, el petróleo, la sangre y la tierra. Así los inganapontes fueron reviviendo la vida en la chagra, esa que le da espacio a la dignidad para todo y no depende de la moneda, depende de la solidaridad con el cóndor, con el oso, con las lagunas, los páramos, las selvas y montaña, depende de la espiritualidad, esa espiritualidad que los ancestros la han conservado por fuera de la palabra y de lo escrito. Ahora no les persiguen, ahora comparten, ahora les estigmatizan de forma más técnica, pero los inga han aprendido a generar defensa en su propia institucionalidad de justicia y en los tribunales hasta donde acuden estando sin estar. Como dice David Choquehuanca Céspedes a propósito de suma camaña, vivir bien, no mejor. Ahora los inga avanzan para tener diálogos gobierno a gobierno con todos los pueblos, gracias a ese compartir avanzan para tener mejores capacidades cada día. Así los jóvenes y señoritas van siendo el nuevo pueblo inga con su chagra, con menos dinero, pero con más dignidad. Esto es la no economía o causa y chagra que significa vida en armonía alimentaria, solidaridad, que se comparte en el mundo a través de huasicamas, guardianes de la tierra, marca que puede ser de café, panela, frutas, turismo comunitario, conocimiento, pensamiento, cultura e identidad. Huasicamas podemos ser todos y todas desde el espacio y el tiempo que ocupamos, unidos por un lazo de amistad y de hermandad. Finalmente, observando el análisis del artista Úrsula Biman, que en su obra Selva Jurídica reflexiona en torno a un nuevo espacio constitucional en el que entes humanos y no humanos se reúnen en una asamblea política las selvas vivientes de la Amazonía, les invito a parar por un instante y darle una mirada de avatar a causa y chagra, retornando al alimento de las plantas sagradas presentes en el lugar donde nacimos, donde el ser humano y los entes hermanos y hermanas no humanos se reúnen en asamblea cosmopolítica, se abrazan en torno a la vida y deciden caminar hacia un suma causai, bien vivir con danza de huasicamas, lo que en efecto no se hará desde la economía capitalista que corre por nuestras venas, sino limpiándonos internamente, decolonizando el pensamiento y la espiritualidad, retornando a la solidaridad que está en lo más profundo de nuestro ser, la espiritualidad nos permite escuchar el llanto de la tierra y los consejos de los entes que nuestros ojos no ven. Muchísimas gracias. El elemento que mayor resistencia hace a la globalización es el principio de la colectividad todos los pueblos indígenas no hay un solo pueblo que conozca de los que hay en el mundo y de los que cerca de 300 millones de personas guarden esa identidad su resistencia hacia la globalización es desde la colectividad entendido que la globalización es un proceso también de homogenización para todos y de unas ideologías de unos pensamientos de una filosofía de una política que muchas veces está por encima de controles de los estados ya los estados son son incapaces de sostener esas fuerzas que están por encima de ellos entonces frente a esa fuerza de individualidad los pueblos indígenas siempre han antepuesto sus pensamientos desde lo colectivo al punto entonces que conciben el territorio como una integralidad como un solo cuerpo en el que viven ellos como una célula al cual se impregnan para poder seguir existiendo y eso es lo que al final nos lleva a entender que todos los que estamos en esta casa somos una familia por eso es tan importante entender también desde allí a los otros seres que si bien nosotros no somos o ellos no son otros seres humanos son otro tipo de identidades pero con ellos compartimos una sola línea de vida entonces uno lo ve en los espacios pequeños si un indígena va y siembra su espacio su chagra su huerta su medicina él no solo está sembrando el alimento o la medicina para él en su condición de humano también también está sembrando para que los otros seres que pueden ser pericos tucanos otros animales puedan llegar y también disfrutar del alimento que él siembra entonces todo eso va siendo una alianza que de todas maneras eso frente a los otros intereses que ya vienen con otras visiones pues son distintos chocan contra ello tal vez de tal suerte que es ahí donde encuentran la manera de poder sobrevivir porque no hay otra forma de poder explicar que grupos tan pequeños llevando tantos años de que los han aniquilado momentos tan fuertes y aún todavía puedan sobrevivir si lo tomamos en relación con el caso colombiano el tema es que a los pueblos indígenas siempre se los se los considera en una visión de minoría de pequeños de inferiores entonces el que toma las decisiones frente a lo que pasa en esta comunidad de más de 45 millones de colombianos los toma un pensamiento de mayorías entonces comparado eso en esa dinámica pues vemos que mientras los pueblos indígenas ni siquiera alcanzan a ser dos millones y medio o tres millones de personas pues frente a un grupo humano de más de 40 millones eso pesa y las ideas que se anteponen en una dinámica de avance social avance en temas culturales avances en temas ambientales pues siempre están como desde esa perspectiva si se tomara a estos al pensamiento de estos otros grupos no desde esa mirada sino en una situación de igualdad en la que el pensamiento tuyo vale igual que el mío entonces podemos empezar a tener otro tipo de relacionamientos para no humillarnos para no creernos unos superiores a otros porque eso se ve en todo lado entonces si tú ves al tema del desarrollo normativo por ejemplo entonces en el desarrollo normativo en la constitución política de Colombia en uno de sus principios establece que el estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana pero luego después de esos principios cuando empieza a desarrollar entonces vemos por ejemplo que el idioma de los pueblos indígenas solo se puede hablar en sus territorios en esos espacios pequeñitos pero en el resto no en el resto el idioma oficial es el español y eso empieza a tener una serie de dificultades y cuando los idiomas no se logran vivenciar en todos los distintos contextos de la vida se empiezan a dejar de usar y empiezan a morir y esa es una manera de que los pueblos vayan desapareciendo física y culturalmente al punto de que ya se pierden para siempre entonces tenemos aquí pueblos indígenas que en 5, 10, 50 años pues nuestros hijos los van a encontrar pero en lecturas en el papel o en estos medios pero ya no los van a poder ver ya no van a poder conversar con ellos y cuando se pierden esas dinámicas también se pierden muchos códigos de sabiduría porque en estos pueblos también hay idiomas esos idiomas son depositarios de grandes saberes que pueden allí estar respuestas a los cuestionamientos que ahora la misma humanidad enfrenta pero como se van ya como no les hemos puesto el cuidado en esa dinámica entonces los terminamos y allí acaba todo bueno yo no sé cuál sería el papel más difícil tal vez el momento más difícil el momento más difícil ha sido cuando he podido sentir las balas rozando mi piel ese ha sido el momento más difícil porque he sentido que tal vez ahí como que he llegado al filo de la navaja y entonces como la la cierta suerte de si cambia mi estado de existencia y ya no voy a poderlos ver o saludar en el estado en el que estoy ese tal vez ha sido el momento más difícil cuando no he podido dormir en un espacio en el que llego a descansar sino que tengo que salir a veces hasta seis puntos distintos cambiar para finalmente medio descansar en una noche por la distintas persecución que he tenido por los actores armados y por la gente que ha sentido el peso de las decisiones colectivas entonces esos han sido los momentos más fuertes ya en el transcurso del andar tal vez también he sido afortunado porque siempre hemos tenido la suerte de que los abuelos abuelas la misma comunidad como que ha estado protegiéndonos con sus oraciones con el cariño con el aprecio entonces se ha vuelto más llevadero los momentos de dificultad empecé siendo muy joven el tema de autoridad tuve la suerte de estando en el colegio a los 16 años de empezar todo el proceso de participar dentro del gobierno del pueblo inga en lo básico en este caso en la comunidad a esta comunidad de Aponte que tiene 3.600 habitantes y unas 600 personas no indígenas es más o menos una comunidad de 4.000 habitantes en un territorio de más de 20.000 hectáreas entonces gobernar en un territorio como esos y ya con esa diversidad más esa problemática del narcotráfico y de los distintos grupos armados unida a la violencia del estado porque había momentos en que el ejército entraba al territorio de la mano con paramilitares y empezaba a violentar los derechos individuales de la gente los mataba incluso al frente de muchos de nosotros entonces todo ese tipo de cosas generaban un grado de desconfianza o uno salía a la institucionalidad por ejemplo salía del pueblo con la esperanza de encontrar un cierto apoyo institucional para que se salvaguardaran los derechos individuales y colectivos de una comunidad pero resulta que el comandante de la policía a quien uno iba a pedir apoyo para los relacionamientos institucionales en esa línea luego era descubierto que estaba apoyando a paramilitares y demás entonces luego por ese lado entraban también a la comunidad porque ya sabían de lo que nosotros estábamos hablando suerte era que no íbamos a hablar de las violaciones que hacían un solo grupo sino que era universal para nosotros todos habían violentado entonces desde allí empezamos como a recobrar la fuerza y poco a poco el mismo digamos modelo en principio era en silencio un poco tal vez porque si lo socializábamos lo compartíamos mucho en el público también generaba nuevos peligros poco a poco después de siete años se empezó a salir a la luz pública y fue en este caso el mismo gobierno del departamento de Nariño adoptándolo para otras más grandes entonces el modelo de esta comunidad luego se replicó en otro modelo que se llamaba el sí se puede que ustedes lo pueden encontrar en Google y ahí hablan del sí se puede que es un proyecto que también intenta superar el narcotráfico en este caso a partir de los cultivos de superar los cultivos de uso ilícito de la coca pero no ha sido perdurable en el tiempo también igual en la costa de Nariño a un trabajo que adelantaban los hermanos afro fue también trasladado hacia ello igual no avanzaron mucho pero se han dejado las semillas en algunas comunidades pequeñas comunidades locales que sí están avanzando y eso para nosotros ha significado también decir al mundo que algo de alguna manera está avanzando en términos positivos en el 2015 cuando el PNUD de las Naciones Unidas le otorga el premio ecuatorial que es un reconocimiento global a una lucha comunitaria entonces cuando el mundo observa este pequeño ejercicio y le da ese reconocimiento entonces el resto de comunidad empieza a generar mayor cohesión al interior para defender una ruta en el entendido de que si la humanidad está reconociendo su lucha es porque también algo bueno está transmitiendo y por eso nos animamos un poco a seguir compartiendo más y ahora ya un poco medio escribimos porque antes no escribíamos mucho más bien lo que decían los periódicos lo que salía en Revista Semana en El Tiempo en El Espectador y un poco por esos lados era como medio iba conociendo la sociedad pero ahora también nos hemos dado un poco a escribir ya los estudiantes en las distintas universidades hablan confiados de su proceso ahora mismo cuando en el 2003 por ejemplo teníamos solo tres profesionales ahora ya superan más de 70 estudiantes que están en distintas universidades y cada año están graduando alrededor de 20 estudiantes de esa comunidad entonces eso ha permitido también que otra gente distinta a los indígenas vayan y hagan sus tesis de grado tanto en maestrías en doctorados distintas universidades como de Estados Unidos o de Europa están también visitando maestros al ejercicio que se ha hecho y eso ha empezado como a tener una cierta fuerza en esa dinámica así que desde allí de eso pequeño que ha sido la célula en este caso en Nariño el pueblo inga como está en cuatro departamentos Caquetá, Cauca, Putumayo y Nariño pues ahora intentamos como hacer un trabajo más global para todos nosotros como ingas que somos alrededor según el censo del 2005 topamos los 15 mil habitantes pero según el plan de salvaguarda de Colombia somos cerca de 38 mil ingas en ese territorio ancestral y los que estamos en distintas ciudades ahora estamos trabajando en esa línea y tenemos cinco digamos pilares de lucha uno es crear nuestra propia universidad como pueblo inga que ya tenemos bastante adelantado va muy bien esa universidad va a estar alrededor de lo que es ahora Mocoa y pues seguramente ustedes están invitados a que más adelante de aquí a unos cinco años puedan ir a compartir también sus experiencias en esa universidad que la queremos que sea de alto nivel pero desde el punto de vista de una epistemología desde los conocimientos del sur para ver cómo es que vamos a avanzar en esa línea y articulados a todos los derechos de la tierra entonces ese es un tema que estamos trabajando el otro tema tiene que ver con los asuntos de salud ustedes saben que por ejemplo el tema de salud en Colombia pues siempre ha dicho está en una crisis y así lo hemos vivido una crisis fuerte pero ocurre que esa crisis es distinta cuando nosotros mismos administramos los recursos desde nuestras visiones desde lo que tú decías los principios que es más o menos como no robar no mentir no ser perezoso ser dignos para alcanzar un bien vivir junto a los derechos de la tierra eso cambia y de hecho Naciones Unidas por ejemplo en este momento mediante resolución estableció que tres de esos principios ya son una fuerza para la humanidad en tanto que desde esos tres principios le están orientando a los distintos estados a que luchen contra la corrupción por ejemplo en ese nivel ha ido avanzando entonces ese pensamiento andino que ahora está dándose a conocer y muchos conociendo un poco ello tal vez está encontrando respuestas a distintos males que estamos viviendo entonces un poco es que nosotros también empecemos a tener nuestra propia institucionalidad que podamos ir fortaleciendo la salud de nosotros pero también de los demás seres que viven ahí en torno a nosotros y que protejamos la zona que es el punto de encuentro entre la Amazonía y la zona andina y eso le da vida a todo el río Amazonas por ejemplo entonces ahí ocurren situaciones muy particulares incluso que desde aquí del valle hacia allá pues se afecta fuertemente porque somos parte de lo que es el macizo colombiano por ejemplo ahí hay mucho que hablar y qué hacer y la otra ruta ya tiene que ver con el fortalecer todo esto de la chagra articular articular nuestra huella en distintos espacios nosotros decimos que hay que tener nuestra sede en las ciudades capitales de países alrededor del mundo entonces muchos de los inga que de hecho nosotros como parte de nuestra identidad de ser andantes un poco desde la misma experiencia desde cómo hemos salido de nuestros territorios pero no queremos también ser andantes sueltos sino articulados a lo que somos siempre nuestro territorio nuestros orígenes o lo que es la tulpa que bien decía la tulpa para nosotros es el primer comienzo de relación después de que salimos a este ambiente de conectarnos con el corazón de la tierra por eso es que se corta el ombligo el cordón umbilical y luego lo que va con la placenta la mamá entierra eso debajo de la tulpa y es la primera oración para pedirle a la tierra que a esa persona se la proteja o ella le cuide independientemente del estado o del tiempo en donde esta persona se encuentre y lo hace en idioma propio por eso ese es un momento tan importante para nosotros entonces esa conexión la queremos llevar siempre allí para luego articular eso a todos los temas de gobernanza y de cuidado del territorio entendiendo que ese territorio ya si bien nosotros soportamos como pueblo ancestral digamos que todo un mundo de existencia en ese territorio ancestral se traslapan departamentos municipios corregimientos veredas tienen todo un peso fuerte ahí y eso no es fácil pero igual estos territorios ancestrales al final terminan dándole soberanía a una nación soberanía a un territorio a un territorio de diversidades y ese es creo ahora como el debate que se tiene que seguir generando para no entrar como en esos conflictos dado por ejemplo ahora el conflicto en el cauca que se está dando entre mismos pueblos indígenas y mucho más entre también en la misma sociedad colombiana desde el punto de vista político no de ustedes no desde la sociedad común sino de los que ostentan el poder que dicen que los pueblos indígenas somos un estorbo para el desarrollo que nosotros somos también terratenientes pero no observan que las tierras nuestras son donde están las principales lagunas donde están los páramos y que si no cuidamos los páramos y las lagunas no solamente se acaba la vida de los indios se acaba la vida de todos los nacionales entonces ese es un poco lo que creemos que hay que ir haciendo como también esa articulación entre la gente que vive en la parte rural y la gente que vive en las ciudades porque mucha de la gente de las ciudades el tema es que como los han llevado a que no disfruten el campo entonces creen que siempre van a tener el agua por ejemplo pero si un día amanecen digamos mañana ustedes se despiertan y encuentran que los grifos están cerrados y un día pasa dos días una semana un mes y entonces empiezan a alborotarse y por qué no llega el agua y cuando vayan a ver ocurre que van y se dan cuenta que entonces se secó todo el nacimiento de las aguas de donde ustedes estaban bebiendo ese líquido pero ya no hay nada que hacer entonces ahora mismo el tema es cómo nos hermanamos cómo juntamos esfuerzos entre la gente que está en la ruralidad y la gente que está en la ciudad y para eso creemos que un poco es desarrollar digamos productos más limpios que podamos llevarle a la gente no productos con veneno sino productos que están amigables con la vida que ahora la gente ve una manzana bien rojita el mejor color que le traiga a la vista y eso es lo que compra pero una manzana que esté como media con otros colores la descarta y ocurre que la que está con otros colores muchas veces la manzana que es mejor para el organismo pero la otra termina siendo un veneno para su mismo organismo entonces al final ustedes solitos se van muriendo y frente a eso ya es un negocio más para todo el sistema de salud por ejemplo así es como andamos y eso ha sido un poco pero creo que los retos y los peligros han dado en esa medida en que vamos como escalando y ahora pues todo el pueblo inga de Colombia finalmente tomó la determinación de articularse como en una sola línea de gobierno y de territorio entonces nosotros estamos hablando ya de Atún Huasi Yuyay que es algo así como cuidemos nuestra casa grande y ese es como el proyecto máximo ya en donde independientemente de que existan departamentos municipios o otras concepciones territoriales que nos separen en nuestra mente tenemos que volver a revitalizar que tenemos un solo territorio que no está dividido y que al contrario lo tenemos que cuidar como nuestra casa para la pervivencia y permanencia en el tiempo y en el espacio hay cerca de 6.000 pueblos indígenas eso es lo que lo que reporta el sistema de Naciones Unidas unos cerca de 350 millones de personas que ostentan esa identidad ancestral en el caso de Colombia hoy los registros oficiales indican que superamos los 105 pueblos indígenas ya se ha superado ese número y hay unos pueblos que están en proceso de retorno a sus identidades por ejemplo uno va a Santander y allá el pueblo Juanentá es uno de los pueblos que han dicho está desaparecido o por lo menos hoy hay una familia dos familias que están ostentando esa identidad pero ocurre que nietos bisnietos se dice también la descendencia que han dejado estos pueblos hoy se han dado cuenta desde los distintos estudios pero las distintas dinámicas también de otros pueblos que ellos han tenido una identidad sus apellidos sus historias están indicando que ese fue su territorio entonces están retornando y bueno eso resulta pues de un proceso antropológico histórico de unos análisis que digamos tienen que cumplir unos ciertos protocolos según lo que dice el Ministerio del Interior y luego logran ostentar el reconocimiento desde el Estado pero qué decimos nosotros nosotros hemos dicho que el tema de la identidad como pueblo indígena o como el pueblo particular que sea porque también hay que decir que el término indígena no es nuestro es un término impuesto y que en la historia está indicando que es un término que se ha dado a nosotros por error por eso en el caso nuestro por ejemplo no soy indígena yo soy inga otro irán no yo tampoco indígena yo soy Kamsá yo soy Kofán yo soy Siona yo soy Nasa yo soy Misag etcétera este idioma que estoy hablando le pertenece a un pueblo a un pueblo que viene desde un cierto punto de Europa y que pues ha trascendido a todos nosotros pero si uno se va por ejemplo más abajo donde están los guaraní el guaraní es un idioma de un pueblo ancestral de acá de América Latina que yo pensé que eran muchos más millones de personas pero cuando yo voy a ver allá en Paraguay encuentra que la población indígena no supera o la población de ese pueblo ancestral no supera más de 100.000 personas pero lo hablan todos los nacionales el idioma allí sigue viviendo también esa identidad de ese pueblo pequeño pero que ha trascendido a otras latitudes entonces en el caso de Colombia pues estamos en eso y ya van digamos resucitando otra vez porque parece como que si un buen día como hay unos arbolitos que les quitan todo el les vuelan todo lo de encima queda el tronco queda la raíz por allá adentro de la tierra y vuelve otra vez con el tiempo a renacer parece como que ahora otra vez hay como un resurgir pero también enfrenta problemas porque entonces el tema es por ejemplo voy a decir de la sociedad que no se reconoce con una identidad ancestral de acá el Estado no garantiza unos derechos vamos a decir derechos educación derechos en salud temas de servicio militar mucha gente de la sociedad mayoritaria empieza también a buscar que esos derechos les protejan a ellos y buscan que se les certifique yo también soy inga yo también soy cofan y luego terminan generando nuevas dinámicas de conflicto por esas identidades pero eso es parte de todo el proceso que también se tendrá que ir como aclarando y eso en la academia en estos espacios creo que debe ser muy importante para esos análisis es una parte parte de la de la esencia comunitaria que tenemos nosotros como una misión de vida entonces en la hace 500 600 años atrás nuestros jefes de gobierno enviaban grupos poblacionales a fronteras de esa gran nación por decir como si ahora el el estado colombiano enviara un grupo de comunidad a ipiales o a los lados de frontera con venezuela o con perú y a esos a esas comunidades que les enviaban a esos puntos de límites de esa nación les llamaban guardianes como cuidadores como la gente que se encargaba de hacer control allí y eso entonces empieza a surgir como esa palabra ese término de huasicamas y en la historia nuestra pues también igual los abuelos siempre la han expresado pero entonces como que se nos olvidaba la misión que teníamos en esa parte y como vivíamos un conflicto el conflicto era que a veces había en un día un día fácilmente en nuestro pueblo podían matar hasta cuatro personas entonces un mismo tiro podía terminar la vida del papá del hijo y dejar herido a un tercero y al frente nuestro o llegaba la guerrilla y fusilaba a la gente en la escuela frente al colegio en la plaza todos los actores armados empezaron a hacer eso el primer momento que vimos en otro fuerte fue en el 86 cuando el ELN llegó y le quitó la vida intentó quitarle a la vida al papá a un hijo y a un amigo del hijo y les dieron distintos disparos perdieron la vida dos y uno de ellos quedó vivo y él todavía vive ahora es un abuelito ya y allá le dicen que es la persona de más de las siete vidas del gato porque ha pasado tantos momentos difíciles que aún hoy todavía sigue vivo hubo otro momento en el que hasta un derrumbo en el camino que él iba andando hasta su casa le cayó un derrumbo y lo tapó y él apenas quedó con el el cuello hacia arriba destapado y por suerte la gente alcanzó a verlo porque era ya de madrugada como las seis de la mañana y lo alcanzaron a salvar entonces él dice que ya ni la tierra lo quiere llevar y entonces ese momento fue tan difícil que nosotros ahí tuvimos que vivir ese desplazamiento de la gente de las comunidades a juntarnos otra vez porque la gente vivía dispersa así entre distancias cercanas no era caminando 45 minutos una hora vivían entre vecinos y allí cuando el ELN hizo eso se obligó otra vez a juntar y por eso ahí se construyeron las escuelas y demás una comunidad que allá se conoce como el granadillo entonces esos hechos de violencia unido a todo lo que habíamos aprendido nosotros para destruir nuestro territorio porque todo el tema de talar el bosque el tema de limpiar la tierra para sembrar cultivos de uso ilícito no era nuestro no había sido nuestro de embargo nosotros lo aprendimos y estábamos causando una cantidad de daños eso nos llevó también a determinar que éramos cómplices en el sufrimiento de mucha otra gente y cuando nosotros observamos esa dinámica empezamos a hablar con los abuelos y un año conversando llevó a determinar que claro no podemos seguir en esa línea porque nos estamos muriendo nosotros mismos también y por eso se tomó la determinación de no más a la presencia de esos cultivos sin decir por eso que estas plantas son malas ahí no habíamos dicho que las plantas en sí son malas nosotros como seres humanos somos los que cambiamos esas dinámicas y entonces allí es donde empieza a conversarse y a ver qué vamos a hacer en una nueva ruta de relacionamiento con los seres que habitan ese territorio porque ya los venados no salían porque ya el oso no bajó más etcétera etcétera todo lo que les leía eso lo vivimos nosotros hubo un tiempo que no llovió durante más de un año un año un mes dos meses todo quedó seco 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 habían acueductos que la gobernación de Nariño había construido que incluso eran entre los mejores acueductos del departamento porque tenían hasta plantas de tratamiento todo y eso quedó ahí botado sin una gota de agua entonces con esas situaciones críticas nosotros empezamos a reflexionar un poco alrededor nuestro y acudiendo a esos principios dijimos huasicamas guardianes de la tierra nuestra tierra es la mamá y si es la mamá muy bien hay gente que mata a su propia mamá pero nosotros no podemos también seguir esa cultura y a partir de empezar a pensar en esa identidad un poco como desde lo obvio si se quiere o desde una lógica más la parte de las plantas espirituales nosotros nos encontramos mucho con los saberes con los abuelos del pueblo Siona por ejemplo el Taitapacho en el caso de los cofanes con el Taita Querubín ellos fueron acompañándonos y poco a poco desde allí nos fuimos levantando y ellos nos dieron como esa fortaleza para empezar a contarnos en momentos difíciles y llorábamos y en un momento dado ni siquiera las mismas autoridades y la gente pues creía en eso unos 5 10 personas pero después un solo encuentro para hacer estos análisis reunía hasta 900 hasta 1000 personas y podíamos amanecer conversando frente a ellos no nos daba pereza a veces ni hambre daba y escuchar a la gente y las abuelitas lloraban y de hecho las mujeres fueron las que más nos dieron fortaleza para que el proceso avanzara abrazado con un pensamiento de juventudes y ahí encontraron como esa ruta que finalmente después de 15 años que la gente mira ya ha pasado 15 años y es el momento en que después de que se tomó esas determinaciones la gente nunca más volvió en su comunidad a sembrar plantaciones de amapola para el tema del narcotráfico y ahora tenemos cultivos de granadilla tenemos las huertas pues ahora volvieron a sembrar medicinas porque la gente antes ya no tenía ni medicinas todo era desde lo que le den en las droguerías y lo que den los centros de salud y el hospital pero ahora ya otra vez están las plantas medicinales ya hay piscicultura entonces la gente come trucha etcétera ya los cuyes ya la ganadería los cerditos hay más vida la gente dice no hay la cantidad de dinero porque claro antes semanalmente 4 mil 8 mil millones de pesos ahora anualmente se reciben 4 mil millones de pesos de todo lo que resulta de la comercialización y los distintos servicios que se prestan en distintas organizaciones pero desde ahí entonces fuimos andando y a lo que andamos como es una comunidad pequeña para relacionarnos con el resto pues se diluye mucho si tomamos cada uno por digamos fraccionados en nuestras labores entonces a todo le dimos la identidad de que sea huasicamas y eso es lo que se conoce en el mundo así que al final cuando se llegó a tener el premio ecuatorial que lo recibimos en París en Francia en el 2015 eso nos llevó a que el mundo reconozca a esta sola comunidad bajo esa palabra huasicamas el modelo del pueblo inga en Aponte y ahora hay una para relacionarnos en la sociedad mayoritaria tenemos un punto de encuentro en Bogotá está en la en la Candelaria a donde cuando pasen por allá pues visiten el sitio también están invitados allá pueden sentarse a disfrutar un buen café también están las artesanías no solo ingas sino de otros pueblos ahí van a haber artesanías del pueblo Aguá del pueblo Cofán del pueblo Eperara ahora mismo también estamos haciendo acercamientos más con las comunidades inga para que algunas comunidades por ejemplo los de la Baja Bota caucana que nunca han avanzado con temas de comercialización entonces puedan avanzar un poco en ese sentido de sacar los productos y eso es lo que tenemos y desde allí como que contarle al mundo la historia y si la gente quiere solidarizarse entonces también puedan atribuir ayudando a consumir los productos nosotros decimos que Huasicama somos todos y tomando un buen café es el comienzo de una nueva historia en relación con la tierra ahora eso pues visto así también es un color de rosas pero ahora por ejemplo en el 2015 el pueblo inga fue afectado por una falla geológica se apareció una falla geológica ¿se han escuchado la falla de Romeral? entonces esa falla de Romeral tiene una ramificación hacia ese territorio y hace unos 800 años atrás había afectado todo eso ahora volvió otra vez a moverse y este movimiento entonces hizo que esa comunidad se cayera hay 485 viviendas que se cayeron totalmente la escuela por ejemplo no existe ahora medio existe la parte del bachillerato todo lo que era infraestructura de gobierno que habíamos construido unos parques unos centros de acopio no existen ahora quedamos solamente con una parte en salud por fortuna el tema de salud que se salvó y ahí todavía estamos viviendo pero mucha gente estamos en carpas en algunos ranchitos que se han hecho en las mismas comunidades hacia afuera de lo que era el casco urbano y desde ahí entonces lo que hacemos es que los productos también sirvan para que se solidaricen con ese momento porque el 40% de lo que es el resultado de la utilidad de la comercialización de ahí nosotros utilizamos para volvernos a levantar y nos hemos dado como 10 años para que otra vez Aponte se vuelva a mostrar en términos de su infraestructura porque como ingas en términos de nuestra existencia física y cultural pues vamos a seguir viviendo no sé cuántos años algunos se han dicho que hasta que se apague el sol Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural y Colectivo de Nación Proyecto Cultural CC por Antarctica Films Argentina